Miren, esta es una de las cañas de hospedaje, este edificio es amarillo de 3 plantas, ahí arriba ven los hacinados, en este azul también, eso de ahí de si, ahí arriba, en la casa azul, es el baño, ahí se bañan. Como pueden ver, este es el mercado hospedaje, ya que, esto es más hondo de lo que yo suelo pasar, aquí pasan los meloneros, los piñeros, los de la sandía, y los de la rechosa o papaya. Miren que bellas hawaianas, y estas no son las que mandan a México, México mandan las mejores, a nosotros nos dejan los residuos. Miren, ustedes pueden ver, y miren, estas cajas están vacías, antes solían estar llenas, 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 pero desafortunadamente, pues las cosas han ido, huyito por los... Miren, aquí están los aguacateros, los menores están de aquel lado, miren. Para que ustedes vean. Ahí se para en el medio, no me braman, en el medio se para ahí. Y miren una cosa. aquí están parados para que ustedes vean vienen ellos de todo el punto al país a vender y aquí a veces se pierde la mercancía y yo estoy cambiando ah por dios miren estos rinándose ustedes ven en las condiciones que está el mercado pero yo iba a ver si conseguía pero este camino se muere ahora lleve el patrán venga nena ven por aquí en China a mí no me venga a China tranquilo porque a ti no tiene donde pasar no te déjame pasar un depronto gracias miren que lindos los animales ahí y miren las guineas ahí y miren los patos y los gassos ahí ese rojo es Junior madre madre bastante duro está la cosa bastante dura está la cosa gracias gracias